La Quest 210 es una excelente embarcación Open de 6 metros 30 de eslora que está motorizada con un fuera de borda que puede ir desde los 150 a los 200 HP de potencia. Hoy aquí en Paralelo Cero salimos a navegar en ella y te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre este producto. Hoy en Paralelo Cero vamos a conocer en detalle la Quest 210, nueva lancha Open del astillero Quest de 21 pies de eslora y con motorización fuera de borda. Comenzamos enumerando algunas de sus características. Eslora 6 metros 30, manga 2 metros 50, calado 40 centímetros, rango de potencia 150 a 200 HP, depósito de combustible 180 litros, habilitación 8 pasajeros. En la Argentina ya es habitual que las embarcaciones de más de 6 metros, concebidas originalmente con motor dentro o fuera, presenten una versión con motorización fuera de borda. Evidentemente y por muchas razones el mercado local es adecto a esta variable. En este caso Quest no fue la excepción y nos mostró esta versión 210 presentada el año pasado. En materia de diseño, uno de los aspectos a destacar es la natural integración del motor al conjunto de popa y el hecho de que no penaliza las comodidades de la versión original. Vale decir, mantiene la planchada, solarium y obviamente tiene las mismas comodidades interiores que la versión dentro o fuera. Y ya que mencionamos interiores, es aquí donde queremos detenernos para resaltar, por un lado, la amplitud del mismo, la configuración que sigue, actuales tendencias mundiales y la calidad de tapicería y revestimientos. El equipamiento es de muy buena calidad, acorde por otro lado a una lancha de este segmento. Tiene instalado un Mercury Verado de 200 HP. Es un motor V6 de 4 tiempos, doble árbol de levas a la cabeza con 24 válvulas e inyección electrónica de combustible. El instrumental de motor está visible en una pantalla de buen tamaño, fácil lectura y con la más completa información esperable. Esta potencia empuja sobradamente a la Quest 210, la que tiene muy buena calidad de navegación. Se la siente muy sólida, tiene suave corte de ola, es eficiente en giros y siempre mantiene una correcta actitud. La Quest 210 con motor fuera de borda mantiene todas las virtudes de la versión con motor dentro-fuera que oportunamente les mostráramos y como ya dijimos, es una alternativa muy demandada en nuestro medio. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.